Una opinión puntual, ideas claras y con responsabilidad. El Centro de Estudios Económicos Sociales CES presenta Libertad de Opinión. Suena también decir que el gobierno se encarga de muchas actividades, pero no oímos ni ilvanamos la parte mala de estas decisiones para nuestra vida en sociedad. Nos asusta pensar en que se liberen las tarifas del transporte público, pues sin subsidio y sin presión política el pasaje subirá, y eso no lo aprueba una gran parte de la sociedad. Pero hay más problemas que el aumento del pasaje. Se lee en los periódicos que en los asesinatos de pilotos están involucrados los cárteles, que se han formado por el subsidio y la exclusividad de rutas que el gobierno central y municipal han concesionado. Y en los negocios donde dejamos al gobierno intervenir vemos las mayores dosis de violencia. En el transporte público hay subsidios, precios topes y prohibiciones, y en las drogas hay prohibición total. Los fertilizantes también tienen su dosis de conflictividad. No olvidemos que en el mercado se debe buscar clientes por las buenas, pero cuando interviene el gobierno muchas veces eso desaparece. Cristian Álvarez El CES llevó a usted libertad de opinión